Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Noe? ¿Cómo va? Sergio, bueno, sí, lo dijiste, 71 años, digo bien, 71 años de fiesta de los estudiantes, yo digo la fiesta más grande que tuvimos estudiantes en la Argentina y en América Latina, mirá lo que me rima decir, estoy con Álvaro, gracias Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Martín? Noe, Goico, ¿cómo están todos? Sí, así como dice Martín, es una fiesta enorme esta, o sea, nació a partir de movimientos de estudiantes, fue creciendo y ahora, bueno, es enorme, tiene 71 años, como decía Martín, hoy llegamos a un punto como máximo, todos los años se va superando, venimos de dos años más de una impaja ahí por el tema de pandemia, pero este año volvemos a arrancar con todo, tenemos 56 carrozas este año, no sé si pueden ver algunas imágenes, son estructuras hechas con hierro, papel, muchísimo material reciclado, botellas, lata, plástico, de todo, CD, tapitas, de todo, la creatividad es completamente abierta para los chicos, el secreto está ahí, el tema es ese, es explotar la creatividad del adolescente, del chico que tiene ahí la mente abierta para todo esto, la energía esa, son estructuras como te decía, hay algunas estructuras que son fijas, digamos, son obras fijas, digamos, tipo esculturas, que tienen, algunas tienen 10 metros de largo por 5 de ancho, y hay otras estructuras que son de las escuelas técnicas, que son con movimientos, tienen movimientos hidráulicos, mecánicos, tienen robótica, la verdad son obras de ingeniería, de hecho las escuelas técnicas lo tienen dentro de la currícula anual escolar como prácticas profesionalizantes para ser técnicos los alumnos, toda la aplicación de la materia la ponen en la construcción de las carrozas. O sea, que una de las cosas que estudiás es carroza para la fiesta. Así es, así es, sí, porque de acá, muchos chicos acá en Jujuy, bueno, hay mucha industria minera, metalúrgica y todas esas cosas, y muchos alumnos terminan saliendo de las escuelas técnicas, terminan trabajando en ese tipo de empresas. Y, ¿cómo es esto? De repente se juntan todos los colegios, eligen un tema, cada colegio elige un tema, ¿cómo es, Álvaro? Claro, así es, los colegios unos meses antes de septiembre eligen el diseño, el diseño del proyecto, bueno, lo escalan, lo dibujan, todo, y lo empiezan a trabajar. Y, bueno, para presentarlo acá durante la Semana de los Estudiantes, acá en la Semana de los Estudiantes tenemos cuatro desfiles de carroza, tenemos tres posiciones, donde, bueno, ahí se evalúan las carrozas, dentro de toda la sociedad. Goico, Noe, los está escuchando, o si no, pásenme a mí, estamos en una situación muy particular técnica, se imaginarán, ¿no? Estamos en medio del armado, sonido, y además vienen de visitas, así que si tienen alguna curiosidad, díganme, yo se la paso a Álvaro. Martín, primero que nada lo queremos saludar a Álvaro, por supuesto, pero, a ver, básicamente lo que quería preguntarle es, ¿de dónde participan los chicos y la gente, no? Hola, porque tengo entendido que todos participan desde diferentes puntos de la provincia. Ahí le paso un retorno rápido. Dale, repetí la pregunta. Hola, Álvaro, te saludamos primero y te quiero preguntar, ¿de qué puntos de la provincia viene la gente a participar y los estudiantes? Porque tengo entendido que participa la provincia entera. Sí, así es. Tenemos chicos que vienen desde San Pedro, desde Carmen, de las zonas más cercanas, bueno, capital, San Pedro, El Carmen, Perico, Palpalá, pero también tenemos lugares muy lejanos como de Susque, de Casira, de Maimará. Casira es un pueblo que se llama el pueblo alfarero, digamos, la comunidad está como muy caracterizada por el trabajo de alfarería y están de capital, en realidad de capital tenés que ir hasta La Quiaca, que te va a poner unas cuatro horas y de ahí tenés como tres horas de ruta, de limpio. Claro, o sea, fíjate que desde... Bastante adentro en la puna, digamos. Claro, eso está buenísimo, ¿no? Que puedan participar, bueno, toda gente que tal vez a lo mejor no vive tan cerca de la capital. Y te quería preguntar, ¿de qué manera se emplean los recursos? Digo, ¿no? Porque todo esto, imagino, tiene un costo económico, me refiero. Imagino que, bueno, que no sé de quién dependen todos esos, esa inversión. Claro, sí. Sí, las carrozas tienen un costo enorme, altísimo. Porque, bueno, llevan mucho trabajo con LED, con cable y todas esas cosas, que hay mucho material que es importado, digamos. Entonces, lleva un costo bastante alto. Y los recursos, muchas veces los municipios colaboran, el gobierno de la provincia de Jujuy colabora muchísimo, digamos, para que se realice semejante evento, digamos, porque sin el aporte del gobierno, este evento sería como medio... Posible, Ricardo. Posible, digamos. Bueno, porque le da posibilidades a todos los que no tienen recursos también, que, bueno... Yo que estábamos admirando, Álvaro, el trabajo, la verdad, el magnífico de las carrozas, la inventiva, todo lo que ponen los chicos, digo, y una vez que pasa la fiesta, digo, me daría pena que se terminaran desarmando, digo, hay como algún proyecto ya colateral donde se pueda crear un parque de las carrozas, no sé, porque hasta, les digo, turísticamente son divinas, son divinas, ¿no?, como para mantenerlas. Claro. Claro, el tema es que todos los años presentan un diseño nuevo los chicos. Claro. Sí, la verdad que da pena, cuando termina la fiesta, las desarman enteras para recuperar, obviamente, mucho material, los chasis de las carrozas y todo, para poder, el año que viene, montar estructuras nuevas. Todos los años se presentan estructuras nuevas. Hemos estado, hemos llevado carrozas de acá a Tecnópolis, varias oportunidades, digamos, incluso el año pasado hubo una escuela técnica de Maimará que estuvo en Tecnópolis desde hace varios años atrás, que tenemos ahí un espacio, nos dejan para presentar un poquito de las obras estas de los estudiantes de acá de Jujuy. Es muy lindo, la verdad que todas las imágenes que se ven son fantásticas, Álvaro, imagino el entusiasmo de los chicos. El movimiento de gente que genera, ¿no? Exacto, el turismo, el movimiento de gente y el entusiasmo de los chicos, ¿no?, porque uno se pone a pensar y está hecho con sus propias manos. Y aparte una competencia linda, Martín, Álvaro, lo digo, porque también, digo, esto tenga tanta importancia que se haya transformado como en la fiesta nacional del estudiante, digo, esta competencia sana de a ver quién hace la mejor carroza, quién tiene el mejor tema, a lo mejor inventiva, es una manera de competir sanamente y que se puedan superar los chicos también, ¿no? Claro, así es, así es. Sí, es una, como dicen, es una competencia sana, pero hay mucha camaradería, mucha colaboración entre los colegios. Por ejemplo, las escuelas técnicas, donde es la competencia más fuerte, digamos, por decirlo de alguna manera, este, nada, entre ellos si necesitan, por ejemplo, un cable, se prestan los cables, se prestan herramientas, se ayudan mucho entre ellos. Este, y bueno, este no es el único evento que se hace en el marco de la fiesta de los estudiantes. Tenemos un par de meses antes, empezamos con diferentes eventos que sirven para que los chicos recauden fondos para la construcción. Claro. Como por ejemplo, los sabados de estudiantiles que tuvimos, que son competencias de baile y de hinchada, que estuvimos, fueron dos fechas donde estuvimos aproximadamente 15.000 personas en una fecha, y en la segunda fecha tuvimos casi 18.000 personas. ¿Nos puede mostrar, Álvaro y Martín, un poquito? Sí, decí Martín. Que no hay elección de reina, hay elección de representante. Eso tiene que ver con un cambio que ha dado, por suerte, en relación a lo que estamos viviendo con este momento en donde las mujeres están tomando protagonismo merecido, protagonismo histórico, protagonismo, y realmente hacer de esa representante una mujer, una chica, que lleva un proyecto solidario, que trabaja para su pueblo, con una cuestión muy particular, que puede ser desde una cuestión de la conservación, o algo solidario, o algo social, ¿no es cierto? Sí, así es. Justamente. Hoy, esta noche, es la elección de la representante provincial, que va a ser la estudiante, que va a representar a todos los estudiantes de Jujuy, el viernes, que va a ser la elección de la representante nacional, que viene una representante de los estudiantes de cada provincia del país. ¿Y cómo se la elige? Por eso, acá, se la elige mediante un jurado, como decía Martín, ellas, ante el jurado, tienen que presentar un proyecto social y solidario, donde, bueno, son aportes para la comunidad de su localidad, digamos. Ahora, chicos, Álvaro y Martín, les queríamos, para finalizar, pedir si podemos mostrar un poquito de cómo vienen todos los preparativos y cómo está ahí el armado, en el lugar en donde están ustedes, y bueno... Martín, que es un gran relatador, divulgador de lugares. Bueno, podemos ir hasta acá nada más, estamos con un tema técnico de señal, hay mucha gente en el parque, en el predio, si ahí ves hacia el fondo, vas a ver en esta carroza, están haciendo preparativos de lo que se llama, sería como la falda, ¿no? La falda, así es, así es, sí, la falda, todo lo que es la parte estética, digamos, todos los días, porque, o sea, cuando salen a desfilar, el movimiento y eso, algunas cositas se mueven. Hay que ajustar de nuevo. Hay que ajustar, entonces, todos los días, es un trabajo minucioso de todos los días. ¿Ustedes se imaginan que acá hay tapas de gaseosas, elementos que se usaron que eran tapas de otros tipos de envases, plásticos, sedes, botellas hechas, perdón, bolsas hechas flores, o sea, todo está aplicado acá. De todo, de todo, incluso como les decía, el colegio de Casira tiene 2.000 flores hechas de barro, o sea, del tipo de falería, digamos. La técnica que se te ocurra, que podés usar el material que se te ocurra, lo usan para hacer en las carrozas, digo. Espectacular, Álvaro Martín, la verdad, nos encanta esta propuesta, ¿no? Lo que están mostrando, que todo el país pueda disfrutar de este espectáculo hermosísimo, esta gran iniciativa. Cuánto trabajo. Mucho trabajo, mucho entusiasmo, porque viste que cuando sos estudiante y participás en algo así, vas usando lo que aprendiste de manera lúdica, ¿no? Entonces, hace que todos los conocimientos queden mejor incorporados. Les queremos agradecer mucho a los dos y, por supuesto, vamos a estar toda la semana, ¿no? Con Martín. Vamos a seguir mostrando cosas, Martín, me imagino, ¿no? Sí. Cuídese mucho que le veo la voz un poquito tomada. No, yo vengo de acá, de la altura, me pegué un frío, pero toda la semana recorriendo palmo a palmo esta fiesta de los estudiantes y con sus detalles, sus historias de vida. Eso es lo que nos interesa. Claro. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Martín.